Por sus venas corre sangre italiana y boricua. Nació en Nueva York y es una de las voces que se ganó a pulso un lugar especial en el ambiente de la música latina. Prepárate y acomódate que aquí te contaré siete datos que quizás no sabías de Henry Fiol. Henry Fiol nació y creció en Nueva York. Su mamá fue de origen ítalo-estadounidense y su papá era puertorriqueño. Precisamente su padre, en casa, siempre le puso música boricua, pero a Henry no le llamaba mucho la atención. Sin embargo, en un viaje que hizo a Puerto Rico, todo cambió. Allí conoció el repertorio de El Combo de Cortijo y para él esto resultó algo nuevo. Al regresar a la Gran Manzana decidió investigar todo lo relacionado a la música latina, en especial a la raíz cubana. La pintura es una de las aficiones más importantes en la vida de Henry Fiol. De hecho, se graduó en artes plásticas en el Hunter College de Nueva York. Fue profesor de pintura en la escuela. Incluso como pintor, logró realizar algunas exposiciones. Sin embargo, aquello de entregar su arte y aguardar una venta fue algo que no le gustó. Sentía que esperar que alguien le compre un cuadro era como mendigar su arte. Fue así que dejó la pintura como oportunidad laboral y tras iniciar su carrera como percusionista, pasó a realizar coros y posteriormente empezó a cantar. Tras dejar su proyecto de la orquesta Saoco que codirigió con el bajista William Millán, Henry Fiol lanzó en 1980 el álbum Fe, Esperanza y Caridad. Dicho LP se grabó para el naciente sello zar. En dicha placa, Henry incluye, ahora me da pena, un número del repertorio cubano al que le puso un ingrediente con contenido social. Yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro Este es solo uno de los tantos ejemplos de aquella vocación de Fiol, de grabar música con mensaje. Precisamente por esa vocación de grabar canciones con mensaje, Henry al seleccionar los números del LP Fe, Esperanza y Caridad, estuvo a punto de no grabar La Juma de Ayer. El cantante pensó que dicho número aludía directamente a las bebidas alcohólicas y eso para él no era conveniente. Sin embargo, tras la insistencia de Roberto Torres, productor del LP y hombre fuerte del sello zar, Henry accedió. La Juma de Ayer es uno de los clásicos del repertorio del cantante. Desde el conjunto Saoco hasta sus trabajos como solista, Henry aprovechó su talento como pintora lóleo para dejarnos portadas muy a su estilo. Algunos ejemplos son la carátula del LP Siempre Seré Guajiro del año 1976, que incluso tiempo después la revista Latin New York distinguió como mejor portada. En Fe, Esperanza y Caridad, El Secreto o La Ley de la Jungla, también podemos observar el talento de Henry Fiol como pintor. A Henry siempre le interesó ponerle su propio sello a sus interpretaciones. Incluso en clásicos del pentagrama cubano como Oriente, el artista se luce con una improvisación íntima. Por ejemplo, aquello de un pajarito herido abandonado en el mundo con desespero profundo, es una inspiración suya y tiene un significado. En una entrevista a Humberto Valverde, reproducida por la web Herencia Latina, Henry Fiol cuenta que dicha letra la compuso en homenaje a su hijo Orlando, quien nació ciego. Sé lo que es ver un bebé sentarse a jugar con una tapita haciendo música porque no puede ver televisión, juguetes y tú tienes que estar allí. La niñez de un niño ciego es lo más triste en la vida. Te lo digo a la franca, yo sufrí con eso y cuando canto Oriente, lo hago con los ojos cerrados. Desde 1989, Orlando Fiol aparece en el piano, incluso en los arreglos de las canciones de papá Henry. Alguna vez Fiol ha dicho que cuando Orlando era niño, él se deprimió porque su hijo no podía ver sus pinturas. Sin embargo, fue su hijo quien prácticamente lo empujó a la música. Henry, para subsanar aquello que su hijo no podía ver, decidió tocar la conga para que su hijo lo escuchara. Quizás en ese momento no imaginó que años más tarde, Orlando Fiol estaría acompañándolo en el piano. El álbum de aquel 1989 donde aparece Orlando se tituló Renacimiento y en 1991 publicó el LP Creativo, álbum donde aparece el super éxito Zúmbale y en el que Orlando también está en el piano. Si te gustó esta historia, no dudes en compartirla. Así contribuyes a que sigamos investigando más sobre nuestros artistas. Ya sabes que Salserísimo tiene su tienda virtual y estamos en todas las plataformas. ¡Salserísimo!